¡Caje B! Venga, escúcheme el baile con Caje B Yo te traje una rosa en flor para dártela Como prueba de mi amor, de mostrar Cuando tú me agarras, me sojas, me abrazas, me ventas de un modo Mi corazón se acelera, de tanto destello no quiere parar Yo no voy con ella, no juegues conmigo, yo no soy tu juguete ¡Conmigo! Yo no voy con ella, no juegues conmigo, yo no soy tu juguete ¡Cajito, cajito, casito, cajito, cajito, dame la mano! ¡Cajito, cajito, casito, cajito, en mi corazón! ¡Cajito, cajito, cajito, casito, cajito, dame la mano! ¡Cajito, cajito, cajito, casito, cajito, en mi corazón! Yo no voy con ella, no juegues conmigo, yo no soy tu juguete ¡Ahora sí! Yo no voy con ella, no juegues conmigo, yo no soy tu juguete ¡Ahora bailando, bailando! ¿Con qué se ve? ¡Ahora! Yo te traje una roja en flor, para dártela Como prueba de mi amor, de mostrar Cuando tú me agarras, me tocas, me abrazas, me besas tu moto Mi corazón se acelera, de tanto destello no quiere parar Yo no voy con ella, no juegues conmigo, yo no soy tu juguete ¡Ahora sí! Yo no voy con ella, no juegues conmigo, yo no soy tu juguete ¡Cajito, cajito, 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 dame la mano! ¡Cajito, cajito, 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 en mi corazón! ¡Cajito, cajito, 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 dame la mano! ¡Cajito, cajito, 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 en mi corazón! Yo no voy con ella, no juegues conmigo, yo no soy tu juguete ¡Conmigo! Yo no voy con ella, no juegues conmigo, yo no soy tu juguete. Yo no voy con ella, no juegues conmigo, yo no soy tu juguete. Yo no voy con ella, no juegues conmigo, yo no soy tu juguete. ¡Bienvenidos!